Wow, 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 por Marmota, el Miriam Mini, que lo que, eh, tú sabes yo soy ignorant, yo se lo entiendo, eh, yeah Droga, dinero, perreo, ay, ho, eso es lo único que entiendo yo Todo el día hay un piquete putón, eso es lo único que entiendo yo Trap life, vida, reggaetón, eso es lo único que entiendo yo Y si no te gusta, ¿por qué sé yo? Me cago en la madre que te parió Estoy en el estudio, baby, pero no estudié Lo llamo estudio, pero un micro y un PC Los estoy matando y todavía no empecé Los pasé, los pisé, me pasé, abusé, la droga la pese Ho, me pidió una foto y al fin la posee, pero yo de eso no sé No sé de postureo, mami, yo sé de perreo Mientras no hicimos el selfie, la cogí con los dos dedos, eh Vi a la policía y me cambié de acera Tengo mala suerte, no toco madera Postura posteada en la papelera, eh La foto de los míos en la cartera, eh Yo voy a seguir joseando, voy a seguir jodiendo Yo voy a seguir comprando y consumiendo Y acabo por el piso o acabo preso O acabo millonario o acabo muerto Droga, dinero, perreo, ay, ho, eso es lo único que entiendo yo Todo el día hay un piquete putón, eso es lo único que entiendo yo Trap life, vida reggaetón, eso es lo único que entiendo yo Y si no te gusta, por qué sé yo, me cago en la madre que te parió Aquí lo único que sabemos es de puta hay dinero El fajo, la mochila, pesa que me duele el cuello Ya me he enamorado de más de veinte mil cueros Y me he goleo como ciento veinte kilos Estábamos posteados de cachorro en el guero Diez kilos pa' arriba, primo, aquí no se hace en medio He tenido todo en esta vía, menos miedo He movido rusas, he movido culeros Acuérdate, lo último siempre será lo primero Yo he visto burros dando agua al arriero Putas viejas consoladas, chulos nuevos I've been locked up, he vendido sueños Estamos buscando dónde meter dinero Vosotros estáis buscando a alguien que sufríe un medio Eso acaba hace poquillo y os coméis el techo En nuestra mesa un piano tecla, John Lennon Droga, dinero, perreo, ay, ho, eso es lo único que entiendo yo Todo el día hay un piquete putón Eso es lo único que entiendo yo Trap life, vida, reggaeton Eso es lo único que entiendo yo Y si no te gusta, ¿por qué sé yo? Me cago en la madre que te parió Wow ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.